Cuba Información ¿Qué le pasó a usted, querido hermano? ¿Qué fue de ese valiente e inteligente Barack Obama que en 2008 habló de un cambio verdadero en el que la gente pudiera creer? ¿Qué inspiró esperanza a millones de personas, tanto en Estados Unidos como en el mundo? Así comienza una carta dirigida al presidente de Estados Unidos y que es firmada por importantes teólogos, entre ellos los brasileños Leonardo Boff y Pedro Casaldáliga, el nicaragüense Miguel Descoto o el obispo estadounidense Thomas Gambleton. Cuando llegó a la Casa Blanca, usted sabía que Estados Unidos era el país más odiado en la historia del mundo por su arrogancia y su objetivo de dominación universal. Por ello, ahora le escribimos en protesta por su vergonzosa orden ejecutiva en la que declara que Venezuela es una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y a la política exterior de Estados Unidos. Esta orden no se recuerda a otra muy similar emitida por Ronald Reagan hace más de tres décadas, que legalizó la guerra sucia contra la revolución sandinista en Nicaragua. Su decisión es vergonzosa e hipócrita, pero también es una flagrante violación del derecho internacional, porque constituye una amenaza real de usar la fuerza contra Venezuela y, al mismo tiempo, sirve de estímulo a sus lacayos venezolanos para continuar en sus esfuerzos para desestabilizar aquel país. Duras palabras, por cierto. ¿En cuántos grandes diarios del mundo las han leído? ¿En cuántos canales de televisión han visto siquiera una imagen de las decenas de marchas de apoyo a Venezuela y al presidente Maduro? Celebradas en ciudades de todo el mundo como Buenos Aires, Toronto, Madrid, Moscú o Bogotá. ¿En cuántos? ¡Nos dem operator! ¡Nos dem dúanos! ¡Nos demyst DAY! ¡Nos demócrita, celebradores con grapevete! ¡Nos demócrita, nosotros tenemos reservas dearía,